¡Los duramos! ¡Los duramos! ¡Los duramos! ¡Los duramos! Yo creo que es importante que nosotros recordemos que cosas eran diferentes en aquel momento. En primer lugar, estábamos bajo una tiranía militar, bajo una dictadura militar. Dura para la represión y particularmente dura en Córdoba. En segundo lugar, el movimiento obrero de Córdoba no estaba unido, había dos EGT. En tercer lugar, había una situación que era mucho menos grave que la de hoy, en este sentido. En el sentido de que los números de la desocupación eran ínfimos, ínfimos, a diferencia de lo que ocurre hoy. Y no se hablaba, ni siquiera se medía, el trabajo precario que hoy alcanza al 40% de los trabajadores de nuestra patria. Tras esta descripción del presente, el titular de la CGT Rijón al Córdoba, a 48 años del cordobazo, dijo que el compromiso hoy debe ser la unidad del movimiento obrero. En ese marco, a mí me parece que el legado que nos compromete es que seamos capaces, primero, de tener claro cuáles son las políticas que agreden a los trabajadores, qué papel pueden tener las organizaciones sindicales como la herramienta para que los trabajadores se expresen al respecto. Durante el acto, la CGT regional homenajeó a Elpidio Torres, uno de los protagonistas principales del cordobazo, y la familia afirmó que aún no se lo reconoce como debiera. Esto es un reclamo histórico que no solamente el movimiento obrero hace, sino también como familiares reclamamos la ubicación justa de Elpidio Torres en el escenario y en el contexto de la verdad y la memoria histórica. También estuvo presente la hija de Atilio López, otro de los grandes protagonistas, y también reclamó la unidad del movimiento obrero. Realmente sí, y nosotros los hijos del cordobazo hemos organizado para esta tarde, a las 18 horas, en Luz y Fuerza, una conmemoración, realmente, del cordobazo, donde pensamos que van a estar las 13 CGT y toda la clase obrera. Por eso los invitamos y los esperamos. ¿La unidad es lo más necesario en este momento? Realmente, eso es lo principal, que es el lema que nos dejaron ellos en el 69. Gracias por ver el video.